La epidemia de gripe se está estabilizando. Actualmente hay 13 personas ingresadas en el Hospital Universitario de Guadalajara a causa de complicaciones derivadas de este virus. En total se han atendido a 117 afectados en lo que va de campaña. Hace cinco semanas que se inició la campaña de la gripe, cuyo principal aumento en el número de casos se dio hace una semana. La epidemia de gripe está entrando ya en la quinta semana y estamos en una situación un poco de estabilización. Hemos estado en una curva ascendente hasta ahora y ahora mismo está estabilizada y con un ligero descenso. La semana pasada tuvimos 255 casos y ahora mismo tenemos 249 en todo Castilla-La Mancha. Las cifras hablan por sí solas. 117 personas han sido atendidas en los servicios de urgencias por complicaciones derivadas de este virus. De ellos, 13 están ingresados en el Hospital de Guadalajara, pero el número de afectados ha sido mucho mayor ya que por lo general muchas veces basta con acudir al médico de cabecera. La gripe en población general no es un proceso grave. La gripe es grave en personas que tienen diferentes patologías o en personas muy mayores, que son las que en la mayoría de los casos ingresan en el hospital. Lo normal es acudir a su médico de familia, que es el que tiene que poner el tratamiento, que en muchos casos la gripe se cura incluso sin tratamiento, con analgésicos o antitérmicos. Este año la campaña de vacunación se ha acercado a las cifras previstas. Más de un 62% de personas mayores o con patologías se han vacunado. Por lo tanto, la epidemia se ha centrado en edades más tempranas. Una gripe más agresiva, por decirlo de alguna manera, en población joven y niños que en los mayores de 65 años, porque es verdad que este año ha habido una importante repercusión de la vacuna. Todavía no ha acabado el invierno, por lo que los casos de gripe se seguirán dando, aunque cada vez con menor incidencia.